Cumplimos 100 años en general pico, no en este lugar, pero acá llevamos 75 años acá. 37 nosotros y el resto don Juan Rosenda, que fue el dueño de todo. Juan Rosenda, el dueño, era mi tío, yo soy Ana Sastre, y la esposa de Juan Rosenda era Isabel Sastre. Nosotros los continuadores, gracias a Dios. ¿Empezó siendo armería? ¿Se dedicó a otro rubro antes de ser armería? ¿Cómo fue el inicio? Siempre fue armería, nada más que en aquellos tiempos eran más arreglos, reparaciones, máquinas de coser, armería y relojería, que era lo más fuerte que tenía él. Las reparaciones. Mecánicamente, de algunas cosas, no sabemos tanto como él, ¿te das cuenta? Y nosotros le agregamos venta. Venta y máquinas de coser, y ahora ropa, ropa deportiva, que tenés acá en esta zona. Bien. Decías que ustedes están hace 37 años al frente del negocio. 37 años al frente del negocio los dos, sí. Somos los iniciadores del sábado de la tarde. Antes había el sábado inglés, se cortaba a las 12, listo, hasta el lunes. Pero nosotros, por necesidad también, nos pusimos en campaña y abríamos los sábados de la tarde por necesidad también. Y decías, 75 años en este lugar, en esta casa. En este lugar, sí, en esta casa. En este lugar. Estuvo 20 años, o unos años acá en Casa Brigo, se llamaba, que era una armería que él vino a trabajar ahí, y después se instaló acá. Este, que estaba en la 15, entre 22 y 20. Y una de las armerías más antiguas de la Pampa. Yo calculo que sí, calculo que es una de las más antiguas, sí. Porque mecánicamente era una barbaridad Don Juan. Y en los últimos 20 años, ¿notaron que hay gente que para tener mayor seguridad en la casa, o por preocupación, defensa personal, viene a buscar un arma? Para prevención, para prevención, sí, sí, sí. Y por ahí viene, ¿viste? Tirar un tiro al aire y raja a todo el mundo. Pero bueno, esa es mi idea. No quiere decir que se hacía la cosa, pero no hay gente que venga para matar a otros. ¿Te das cuenta vos? No, no, no. ¿Es para defensa o para tranquilidad? Te da tranquilidad un arma en tu casa. Da tranquilidad. Y el hecho de la práctica deportiva también siempre... La práctica deportiva, está el tiro federal, también acá. También que sí, sí, fomentamos eso y hacemos precio en la munición para que circule todo. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que más se vende? ¿En este momento? Fusiles, fusiles de casa. Fusiles de casa salen, sí. Sí, eso es lo que más se vende últimamente, ¿viste? Y ahora empieza la temporada, a partir de febrero. Me imagino, ¿no? Que este reconocimiento a una empresa familiar, a una empresa del medio, es muy emotivo, ¿no? Muy emotivo y muy agradecidos, porque Pico nos dio muchísimo y los pueblos vecinos, por supuesto. Pero de Pico, súper agradecidos y siempre con ellos. Muy felices. Bueno, ¿y qué significa, no? Llegar a 100 años de una empresa familiar. Imagino que detrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Sí, es un orgullo. Es un orgullo y la verdad que hace 54 años que estamos casados, que también es mucho. Hay que reconocerlo, José con 80 años estamos firmes los dos. Y yo con 74 y estamos, estamos. Y agradecidos, ¿eh? No desconformes ni orgullosos. Orgullosos de poder estar colaborando con nuestras hijas, que nos apoyan y nosotros nos apoyamos en ellas.